Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal ¿Cuánto tiempo sin hacer esto? Semana, meses, sin sentarme aquí delante de la cámara Bienvenidos de nuevo a mi canal, chicos Bienvenidos a un nuevo Get Ready With Mimi Hacía mucho que no hacía, ni un vídeo ni un Get Ready With Mimi Así que, aquí estamos ¿Dónde me he metido? ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué no ha habido vídeos? ¿Por qué no me escucháis cuando yo os hablo? Gracias, y me pica la nariz, aquí Y me voy a hacer este look que me hago tanto últimamente Por el que me habéis preguntado bastante Sobre todo por la zona ojía Mientras pruebo productos nuevos y os cuento ¿Qué va a pasar con el canal? ¿Qué proyectos tengo? ¿Qué he estado haciendo? ¿Cómo pasan las navidades? Hablamos de la familia real, en fin, la inglesa Gracias Así que todo eso, de momento, para empezar bien Las cosas, despacito, con buena letra Dar a me gusta, comparte, suscríbete al canal si no lo estás Porque te puedo garantizar que no te vas a querer perder nada De lo que va a pasar en el canal de ahora en adelante Que te lo cuento, pues ahora mismo Bueno, os voy a empezar preguntando a vosotros qué tal estáis ¿Qué tal os está tratando 2024? A mí, muy bien, no tengo queja ¿Qué queja voy a tener si le he tirado un mes de vacaciones de YouTube? Que por cierto, creo que con ese es con el tema que voy a empezar Antes de nada, muchas gracias a los que me habéis estado escribiendo Por redes sociales y por YouTube Preguntando que dónde estaba Hay algunas cosas que no entiendo Pero bueno, estreno primer, por cierto Os voy a ir comentando, a fin de cuentas es un Guerrero with Mimi Es el Primer Radiance Hidratating de ERA Que había comentarios en YouTube de ¿Dónde estás que no te vemos? Ptolomeo, Ptolomeo, ¿dónde estás que no te veo? Pero luego, digo, bueno, pues esto será gente Que a lo mejor no tiene redes sociales Y que solo me ven aquí Pero luego había gente en Instagram Que yo en Instagram he seguido exactamente igual de activa Había gente preguntándome que si estaba bien Ya me empecé a preocupar, y esto lo digo en serio Cuando me empezaron a mandar privados diciendo Espero que no sea como las navidades pasadas Os acordáis que me dio una bajona Que no, en absoluto, en absoluto Digo, hostia, digo, joder Yo daba por hecho que si estoy colgando stories Sigo subiendo Mimicidios, el podcast, todas las semanas Pues sabrán que estoy bien, que estoy aquí Si he subido stories riéndome y enseñando cosas de maquillaje y tal No lo entendía muy bien y ya me empecé a preocupar Y voy a hacer un ready with Mimi Les digo yo que estoy fetén Que no pasa absolutamente nada Y que se me queden tranquilos Porque si no, menudo plan Voy a probar, me han hecho llegar Un corrector de Dior En mi vida he tenido yo Un corrector de Dior Vamos a ver que tal Porque yo uso uno de W7 Que me funciona bastante bien Pero vamos a ver que tal Y nada, y eso que sí Que he estado bien Lo que pasó fue Yo dije en el último Nighty Day Fianse Que si no recuerdo mal Se publicó También vamos a hablar de Nighty Day Fianse Vamos por los puntos del día En el último Nighty Day Fianse Que si no recuerdo mal Se publicó en Nochevieja Dije que me iba a tomar Un mes de vacaciones No necesariamente el mes de enero Que es un mes que como sabéis Muchos creadores Bueno, muchos creadores Muchos youtubers No lo hacen Porque después de la Navidad La comisión por la publicidad Que a fin de cuentas es lo que nos paga Baja un montón Mi idea no era exactamente esa Era ponerme más al día con los mimicidios Y tener más hechos Cuando volviera Porque yo en la Nochebuena La pasamos aquí en casa Pero en la Nochevieja Nos fuimos al pueblo de la Marida De donde es la Marida A pasarlo con su familia Entonces yo no volvía hasta Reyes Yo no estaba aquí Y una vez que volviera Es decir, la primera semana Que no iba a estar ni en casa La primera semana de enero Y una vez que volviera ¿Me gusta o no me gusta? Me gusta Y una vez que volviera Ponerme más con mimicidios Grabar más Y tenerlos más al día Dicho esto Mi idea no era en plan Enero porque es el mes que me los pagan Pero también Sino coger un mes Un mes de Youtube Para organizar yo Mis cosas Mis asuntos Y como pasó lo del Gypsy Rose Claro, yo me voy a coger vacaciones Ahora Gypsy Rose decide salir de prisión Y liarla que lío Yo me veo en la obligación moral De venir y hacer un vídeo Fíjate tú que en un principio Lo estaba comentando por stories Además me acuerdo que lo comenté Estando de vacaciones real En el pueblo de la Marida Y lo comenté en plan Lo siento Si os doy mucho la brasa Con Gypsy Rose Es que es un caso que me encanta Hice un mimicidios aquí en el canal En su día Voy a dar mucho la chapa y tal Y al contrario De todo lo que yo esperaba Sabía que había alguna gente Que le interesaba ese caso Pero al contrario O sea Totalmente lo opuesto Mimi Tienes Tenía aquí un granito Tienes que hacer un vídeo ¿Por qué no lo cuentas en un vídeo? Comentarios en Youtube Diciéndome ¿Has visto que ha salido Gypsy Rose de prisión? Y ya dije Bueno, mira Hago un vídeo Y me lo quito de 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 envello Porque la gente Quiere saber Claro, ¿qué pasa? Además el documental de Gypsy Rose Ay, que se me mete una pestaña en el ojo No iba a estar disponible en castellano O en español A menos que alguien Tuviera el buen corazón en su vida De doblarlo Y dije Bueno, pues una reseñita en español Se merece Y Eso iba a ser un único vídeo Y luego yo iba a continuar Con mi pausa Youtuber Pero, ¿qué pasó? Que creí que eran Porque Un momento Que tengo algo en el ojo Que Habían dicho en un principio Que iban a ser solo Seis episodios Y O sea, seis Perdón, tres Que los iban a emitir el tres El cuatro Y el cinco de enero Y finalmente Llego al tercer episodio Y yo pensando Joder, si aquí falta que cuenten Un montón de historias Y ponen A continuación No sé qué Y resulta Que en vez de tres Eran seis episodios Por eso hice En vez de uno Dos vídeos Porque ya Los tres primeros episodios Iba a salir un vídeo Muy largo, ¿sabes? Eran de más de tres cuartos de hora Más o menos De tres cuartos de hora Tampoco me podía poner ahí Eh... Sigo con los ojos O me hago la base Voy a por los ojos Y por eso hice los dos vídeos Pero yo Después de hacer los dos vídeos Sigo con mi Pero rey Por eso me sorprendí A que me decía la gente Pero estaban bien Pero estaban bien Digo, si yo estoy bien Si me estáis viendo Hubo gente de hecho Que me dijo Esto es un comentario Además Que vi ayer o antes de ayer En el primer vídeo De Gypsy Diciéndome Mini Seguimos esperando La segunda parte Y yo Pues espero que te hayas sentado Porque lo subí hace como un mes O sea Yo ya no sé ¿Qué hago? ¿Os mando una circular A vuestras casas? ¿Pongo una newsletter? Si YouTube Tenéis activada la campanita Y no sabéis a qué hago yo Me presencio En San Francisco O donde cojones Estén las La central de De YouTube ¿Y qué hago? Pues no Pues no No puedo Me estoy sellando esto Aunque luego me voy a echar base Porque ya lo tengo comprobado 100% Que si me lo sello Cuanto antes me lo sello Si me lo sello rápido Luego Menos se marcan las Rayitas Pero vamos Que yo he estado fenomenal Me fui a pasar la noche vieja Allí Y Y reyes Bueno, no llegamos a reyes Pero casi Con la familia de De la marida Luego hemos estado aquí Pues Yo haciendo Mis homicidios El podcast Ah, que por cierto Hay alguna gente Que está un poco Desubica A ver Yo cuando vi los comentarios En YouTube No es una bronca Pero de verdad Lo comento A ver si os sorprendería Como me sorprendió a mí Yo entiendo que Alguien que no tiene Redes sociales Y me deja un comentario En YouTube Diciendo Oye, ¿dónde andas? Pues yo entiendo Que no tiene redes sociales Y no me ve en Instagram No me ve en Twitter Y tal Ahora Que alguien que tiene Instagram Que yo en Instagram No he dejado de subir cosas En ningún momento De hecho Fíjate tú He dejado dos historias Destacadas nuevas Una es Comentando pelis y series Que voy a hacer cada mes Al final de cada mes Ya dejé Mis reseñas De lo que vi en enero Y otro Enseñando maquillaje nuevo Y comparando maquillaje Que me compré en Sephora Con cosas Que me gustan mucho más Más baratas Pero de buenas marcas Se ha ido y tal Y lo dejen destacados Y tal O sea, si tienes Instagram Y yo estoy todos los días subiendo No entiendo Por qué hay gente Que ha ido Al Instagram Del podcast De memicidios Oye, ¿y cuándo vuelve 90 day? Lo vi y pensé Que desubica Ahí está la gente O sea ¿Dónde vuelve? O sea, ¿cuándo vuelve 90 day? Pregúntamelo a mí En mi Instagram ¿No? O déjame a mí un comentario No sé Es que me parece Que en un reel En donde se está hablando De una víctima de asesinato De un crimen Dejar un comentario Preguntando por un reality Que hago en otro sitio No sé Me pareció Un poco de desubicado La verdad Digo Se ha acabado La reserva de ubicaína En las farmacias Y Respecto a 90 day Bueno Voy a seguir contando Lo que he estado haciendo Mejor Pues no he estado haciendo mucho Lo que pasa Que si es cierto Se vienen cositas Que hay cosas ahí Que estamos tramando Y que se están planificando Que yo creo Bueno Es que ha habido Un pequeño cambio de planes Pero yo creo Que en un principio Para Para marzo O abril Saldrán No lo sé Tengo una paletita nueva La marca es FMGT Me la he pillado En G-Style Que es Muy neutra Y muy básica Pero Con esta paletita Y Con una sombra negra Por ejemplo La de esta paleta Es que esta paleta O sea Esta sombra ¿Cómo se llama? Lutenant Gold O algo así La de la esquina Le he pegado ya un bocado Es mi sombra favorita Para iluminar el párpado Pues con esta Me estoy haciendo Un look Un smokey degradado Así como rollo eyeliner Que últimamente Me habéis preguntado Mucho por él Y es lo que voy a proceder A hacer Porque Luego voy a grabar Unos vídeos Que Luego os cuento Cuáles son Esos Cambios En el canal Y A ver si ahora me acuerdo De lo que estaba diciendo Ah si El proyecto este Que saldrá Un poco Más adelante Entonces Yo Este mes Me lo quería tomar Para Decidir Cuáles son Los cambios Que quiero hacer Porque yo ya llevaba Un tiempo pensando Que quería hacer Unos cambios En el canal En cuanto a contenido Porque Me encuentro a mi misma Haciendo algunos vídeos Que los hago un poco Por Por costumbre O por Por cumplir Con Los días Que tengo Puestos En youtube En cuanto al algoritmo De youtube A ti como creador Te recompensa Por la constancia Entonces Si tu subes siempre Vídeos En mi caso Jueves y domingos Subas Un vídeo Un jueves Aunque no funcione Bien ese vídeo Youtube Entre comillas Pues avisa A tu audiencia O te recompensa A avisando A más audiencia Porque lo has subido El día Que ellos saben Que tu subes Vídeo A youtube Si subes Un día Un lunes Luego el martes De la semana siguiente Luego viernes Y sábado Luego no subes Eso no les mola Entonces yo muchas veces Por no perder Esa También Por no perder Esa continuidad Pues subía Cosas que Por ejemplo Yo los vídeos De productos terminados Ya hace muchísimo tiempo Que se me hacen Bastante Desidia Y bastante Tediosos De hacer ¿Por qué? Porque es que yo Ha llegado un punto En el que Perdón Si pruebo algo nuevo Que me gusta Mucho Mucho Probablemente Ya os lo he enseñado Por Instagram Y me vais a decir Ya pero es que yo No tengo Instagram Ya pero Y que hago un vídeo Para decirte Mira aquí está Otra vez El shampoo de Vichy Que llevo usando 5 años Mira aquí está Otra vez El top coat De Revlon Que llevo usando 7 años Mira aquí está Otra vez El desmaquillante De Garnier Que os he enseñado En 29 vídeos O sea llega un momento Que se me hace Repetitivo Y que no es un contenido Que me entretenga Crear Y que tampoco le veo Que aporta O sea que aporta En el sentido de Pues si Hay gente que os gusta Ver vídeos de productos Terminados Que también Joder que son un poco Un clásico del canal Con su cancioncilla Y todo el rollo Pero Luego a la hora De la verdad Que comunidad O sea crea eso Comunidad Hay gente que va a venir Aquí específicamente Por los vídeos De productos Terminados Pues no creo Algo muy similar Esta Esta Brocha tan rara Me venía en una paleta Que me he comprado Hace poco En cual Ah calla Creo que es la de esta Ah Si efectivamente Y me encanta Me está gustando mucho Bueno me he pintado Una raya En un marrón más oscuro Y ahora lo difumino Todo así hacia adentro Con la misma esta Y Al igual Que los de productos Terminados Los Hauls de Primark Eran vídeos Que a mi me molaba hacer Que era Una época en la que yo Compraba más En Primark Que me gustaba Hacerlos Porque me gustaba Verlos Me gustaba ver Que había de novedades Que había detalles Grandes Que podías encontrar Cuando llegaba Yo que se Se acercaba Verano Y ya tenían O empezaban a traer Cosas de tallas Grandes Pero llega un momento Que yo en Primark Ya no compro Tanto Ya no consumo Esos vídeos Y que luego Además es que El inconveniente de Primark Porque lo que está guay Es Y no os hablo En este sentido Por las comisiones de Amazon Si yo os recomiendo Algo Que a mi me mola Mogollón Yo quiero Que si os viene bien Lo podáis comprar Y lo podáis usar Y no estoy hablando de Os pongo un enlace de Amazon Y me llevo la comisión No Pues por ejemplo Cuando empecé a usar No sé si habéis visto El blog que subí El jueves Pero si me seguís En Instagram Ya lo habréis oído He empezado a usar Unas tiras de estas Para dormir Para la nariz Que te abren la nariz Y yo En mi caso en particular Que por aquí No es respiro Respiro que flipa O sea Me ha descubierto En serio Un mundo nuevo Pues Esas las enseñé En Instagram Y ni dejé enlace Porque me las compré En la farmacia Solo era para deciros Hostia Si nunca Te ha dado Por utilizarlas Pruébalas Porque a mi me están Funcionando genial Y vamos Me han hecho un apaño Sin enlace ¿Qué pasa con Primar? Que Primar Hay mucha gente Que no lo tiene cerca Hay mucha gente Que no lo tiene Ni en su país Y encima No os puedo dejar Enlaces directos A las cosas Entonces Termina siendo un poco Enseñar por enseñar Yo de ASOS Por ejemplo No me llevo comisión No trabajo como afiliada Con ASOS Pero hold de ASOS Si me interesa hacer Porque ASOS Está más disponible A nivel internacional Y os puedo dejar El enlace directo De mira es esto ¿Sabes? Entonces Lo de Primar Ya Llegó un momento Que era en plan De Bueno Pero así Si lo subo No pierdo La asiduidad O La frecuencia De subida Pero claro Luego veía los comentarios Bueno Es que no hay Primar En mi país Bueno Yo es que para ir a Primar Tengo que hacer el viaje especial Ay que pena Que no haya enlaces Para poder verlo Para poder ver si está en mi talla Y era como Joder Te quita Al final te quita Un poco las ganas ¿Sabes? Mientras que de ASOS Si a lo mejor No está disponible En todos los países Pero la gran mayoría De la gente Que me veis O que los veis Si Luego Vamos a llevar al momento 90 Day Fiance Yo creo Lo voy a decir así directamente Voy a arrancar la tirita Creo que 90 Day Fiance Por lo menos Como lo conocíamos Ya ha llegado A su fin Ya ha cubierto una etapa Creo que tuvo Su momento Hubo un momento Sobre todo Ciertos personajes Esto yo creo Que fue más Yo cuando empecé a hacer 90 Day En 2019 O algo así Creo que fue Pre cuarentena Hostia Es que va a hacer 5 años Es que fue Hace Hace tiempo ya Pues yo creo que 90 Day Ya ha cubierto Ha cubierto Su plazo Es cierto Y esto lo he hablado Muchísimas veces Con la marida Que a mi 90 Day Fiance Es la serie de vídeos O los vídeos Que he hecho en el canal Que más sensación De comunidad Me han dado Con la audiencia Pero sin lugar a dudas O sea Ha sido Viajando por ahí Cruzándome con gente Diciéndome que soy de la secta O en redes sociales Te venía alguien por Twitter Te comentaba algo Y al final ponía Soy de la secta O sea Y eso era una paranoia Una gracieta Que solo entendíamos Entre nosotros Lo de ir a por la salsa O sea Son los vídeos De verdad Sin lugar a dudas Que más me han hecho sentir Comunidad Con vosotros ¿Vale? O con quienes lo ven ¿Qué pasa? Que es cierto Que es algo Que es muy 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 Nicho O sea Había muchísimos comentarios Siempre Yo este reality No lo veo Pero me gusta Como lo cuentas tú Claro Pero es que es algo Muy específico Y Más allá de que En cada temporada Cambien los personajes Las tramas Llevan un momento Que te dejan de sorprender ¿Sabes? Sobre todo Cuando empiezan A repetir personajes Cuando a mí Al principio era Y era muchísimo Curro Antes de que Estuviera Marta Editando Y de que yo tuviera Mi portátil nuevo Y bueno Bueno era toda Toda una aventura Aquello era toda una aventura Pero Llegó un momento En el que ya Me pesaba Al verlo ¿Sabes? Esos vídeos empezaron Porque yo conocí el reality Y empecé a verlo Y decidí Hacer un vídeo Os moló Luego llegó La cuarentena Que estaba todo el mundo Consumiendo YouTube Y os lo comisteis A lo loco Pero a mí ya Después de Casi 5 años Ya es que ese reality Ya no me hace gracia Ya es que me saltaría Parejas No Ahora ¿Va a desaparecer Ninety Day Al 100%? No Y os explico por qué Porque a mí realmente Como a día de hoy Como yo creo que se podría Transformar O evolucionar Los vídeos de Ninety Day Fiancé Son Comentando En un único vídeo Una pareja Pero toda la trama Pero toda la trama De esa pareja ¿Sabes? El... Es que se me ocurre En mogollón Tío De temporadas Incluso que no he comentado aquí Pero que yo Que yo he visto Y hay algunas parejas Que quiero Incluso me las pedíais En comentarios De tío Habla de estas De... Santel y Pedro Me la habéis pedido Hasta la saciedad Me dan muchísima pereza Por cierto Muchísima pereza Pero prefiero hacer un vídeo En vez de Todos los domingos Aparte de que Va a cambiar el día Que suba vídeos Ahora os cuento En vez de Todos los domingos Lo mismo Que yo sé que es una putada Y que siempre me decíais Estoy esperando que llegue Mi misa de los domingos Y me mandabais Las capturas de pantalla De Whatsapp Hablando con los amigos Comentando Es que de verdad El sentimiento de comunidad Con esos vídeos Brutal Pero lo que he pensado es En vez de hacerlo Sí o sí Todos los domingos Contando un poquito De todas las parejas Que a mí Es que esta gente Ya oficialmente Me cae mal Había pensado En cuando haya una pareja Cuya historia Cuya trama Me llame mucho la atención Ver esa trama Y luego haceros un vídeo Solo de esa pareja De principio a fin ¿Sabes? Creo Que va a ser la mejor forma De De seguir manteniendo 90 Day En En el canal Y con respecto a los días Es que os voy a contar Como os he dicho Que me encontraba A mí misma Ahora voy con La raya negra Lo marco un poquito más Y ya tenemos terminado El párpado exterior Me encontraba A mí misma Me he quedado Un poco Grabando por grabar Por no perder Esa continuidad En Youtube De De subida De subida De subida de vídeos Grabando vídeos Que no me gustaban Como os contaba antes Los productos terminados O vídeos que yo no veía La utilidad realmente Como un haul De Primark Pero La solución a eso Es O la solución Que yo he encontrado De momento ¿Por qué? Claro Es que aquí tengo Que explicar esto Acaba de terminar La segunda temporada De Mimicidios El 9 de marzo El viernes pasado Este viernes no El anterior Claro Porque esto lo estáis viendo Un domingo Estoy echando Matemáticas En la cabeza Terminó la segunda temporada De Mimicidios Pero No es la última Y de hecho En muy 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 breve En muy muy poco tiempo Ya sabes Pero de momento Ha terminado No va a ser así Durante mucho tiempo Quiero decir Que esa parte de trabajo Ahí Continúa Yo el podcast De Mimicidios Es una cosa Que estoy disfrutando Pero Como una loca Que me está trayendo Alegrías Por doquier Que El recibimiento Que está teniendo Es Bueno Ha sobrepasado Todas mis expectativas Y es algo Que Mientras Me dejen seguir haciendo Voy a seguir haciendo Entonces Quiero que sea Uno de mis focos principales Ahora También lo es El canal de Youtube Que no es Lo que quiero hacer En el canal de Youtube Subir vídeos Por subir Entonces Va a haber siempre Si o si Vídeo El domingo Y los jueves En un principio Los voy a dejar libres Si hay algo Esa semana Que me apetezca subir Por ejemplo Pasa algo Con la familia Con la familia real inglesa Que como está el tema Luego lo comentamos Madre mía Es que estoy Con esta historia De verdad Familia Más disfunción Está todo el mundo Enfermo ahora Bueno Luego lo comentamos Que pasa algo Con la familia real inglesa Tenía voceras A ver si me avisáis Guapos Pues Hago un vídeo Y lo subo el jueves O sea El domingo Siempre va a haber un vídeo De algo Os cuento ahora Cuáles son los primeros Que tengo pensados Y bla Pero el jueves Puede que haya vídeo Puede que haya que no Puede que no De todas formas Sabéis Que yo siempre Que hay vídeo Aviso El mismo día En todas partes Twitter Facebook Instagram Y en la página De la comunidad De Youtube O sea Si no tienes redes sociales También en el propio Youtube Te digo que ese día Hay vídeo Pongo siempre aviso Por la mañana Con la miniatura Y aviso A qué hora se publica A las 6 Que eso va a seguir igual Para que lo podáis ver Y para que lo sepáis Y para avisar con antelación Y en Instagram Sabéis que subo Los limones Esta tarde Vídeo Se publica Vídeo Eso va a seguir así Pero Va a seguir así Los domingos Los jueves Que la familia En la Casa Real Inglesa Ha pasado algo Que de repente Ha saltado un escándalo De gordofobia De no sé qué Que yo he visto Un documental en Netflix Que me ha traumatizado Y necesito contároslo Sí o sí Que he visto Un programa de tele O algo Que me ha O ha pasado algo En redes sociales Y lo quiero comentar Pues hago un vídeo El jueves Y luego el domingo Pues lo que me apetece Comentar Entonces Vídeos los domingos Sí o sí Y los jueves Pues veremos Cómo anda la actualidad Del mundo Dame un segundo Voy a poner lápiz negro Por dentro del párpado superior Y un poquito de eyeliner Y continuamos Que el pulso está ¿Cómo está el pulso? ¿Qué pasa? 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 Ay, perdón Hola Mi hermano Que es un romántico él De los del tagliatela A mi cuñada Un ramo de flores Si no estaban en casa Me la han entregado a mí Ya vení a buscarlo Bueno, este me ha quedado Mucho más grueso De lo que yo quería Pero vamos a continuar Porque todos sabemos Que el eyeliner Puede empezar bien Y puede acabar muy muy mal Y lo mismo Me tengo que borrar La garantera ¿Me apetece? No Vamos a continuar Con los ojos Y ahora me quedo Un poco en blanco Con lo que eso estaba diciendo Yo creo que os estaba contando El tipo de De vídeos Que quiero subir Y si no os lo estaba contando Es lo que iba a empezar A hacer ahora mismo El tipo de contenido De vídeos Que me empezaría Me molaría Empezar a subir más Pues mira Yo hay muchas veces Que veo algunas cosas Y además Es que esto es algo Que en el pasado Me ha funcionado con vosotros Porque a fin de cuentas Tenemos gustos muy afines Y somos muy personajes Todos Dentro del mismo circo Y hay muchas veces Que veo Cosas Programas de Televisión Documentales Casos Noticias Que me molaría comentar Con vosotros Pero no lo hago Como por no salirme Un poco de Del tiesto ¿Sabes? En plan de No, es domingo Tocaba 90 day Ay, pero es que tengo Un hall de primar Y Nena No Entonces Llevo tiempo Mira, para empezar Uno que ya os había avisado En redes sociales Que voy a hacer Que de hecho Van a ser Los dos siguientes vídeos De domingos Va a ser Lo de Natalia Grace Natalia Grace Creo que conocéis Todos el caso El año pasado Salió La primera temporada Que eran todos Hablando de Natalia Y ahora En diciembre De enero Salió la segunda temporada Que es Natalia Hablando desde su punto de vista Para eso quiero hacer Dos vídeos Uno de la primera temporada Y otro de la segunda Porque creedme Que se merecen vídeos Por separado O sea Es una fucking locura No sé que me voy a poner Así que no sé que color Ponerme en el centro del ojo El ojo Mira, voy a ir A por este Que es un doradito normal Bastante mono Precioso Me encanta A tocar Mira, lo mismo Hasta con esto Consigo quitar un poco De eyeliner No me va a tocar ahora Repasarlo Pues el de Natalia Grace Tengo otro pensado Buah Habéis oído Ese caso Ese crimen Vaya Que ha sucedido Aquí en Madrid Que mataron A tres hermanos Dos mujeres Y un hombre Ya adultos De la tercera edad Todo por unas deudas Que habían acumulado Marta Caballero Hizo un vídeo Así que os lo dejo Enlazado abajo Porque yo no lo voy a contar Solo voy a pasar por encima Porque va en relación A algo que yo En relación a un vídeo Que llevo mucho tiempo Queriendo hacer Pues son tres hermanos Entre 70 y 80 años Las dos mujeres Estaban siendo víctimas De un catfish Que no hacía más Que pedirle dinero Y se empeñaron Con un montón de gente Y una de las personas A la que le debían dinero Los A los tres Y luego empezó A salir todo Espera Que me tengo que repasar La eyeliner Que se me ha quedado La purpurina encima Vale Y ahora vamos Con la mejor máscara De pestañas Del mundo mundial Por cierto El otro día En las reseñas Esas de maquillaje Que hice en Instagram Comenté El Better Dancex Másquera De Too Faced Me parece que Si la máscara De pestañas Better Dancex No me ha gustado Como yo sospechaba Luego muchos me dijisteis Que es que hay que dejarla espesar Secar un poco Así que está en el proceso De curado Pero mientras Yo voy a seguir utilizando Mi máscara de pestañas Favorita del mundo mundial Que a diferencia De esa Que cuesta casi 40 euros Cuesta 12 con algo Y es de Si se ha ido La Lash Expander Liquid Másquera Hay dos formatos Tapón negro Y tapón dorado Las dos igual de fantásticas Bueno Pues Que tiene Que puede tener este caso En relación con un vídeo Que yo quería hacer Vosotros Algunos A lo mejor os suena He comentado muchísimo Sobre todo Sé que más en Instagram Que yo veía mucho Un programa de Estados Unidos Bueno mucho Es que lo veía a diario Un programa de Estados Unidos Que se llama Dr. Phil Probablemente os suene Phil Macro Me parece que es el apellido Era un psicólogo forense Bueno era Está licenciado Pero no está ¿Cómo se dice? Bueno está licenciado Pero no tiene licencia Para ejercer ¿Vale? Que era un psicólogo forense Que se hizo famoso por Oprah Oprah le puso su propio programa Y el tío lleva ya como Veintitantas temporadas Y yo Cuando empecé a trabajar En mi último trabajo de oficina En turno de noche Entre diario Lo veía todos Todos los días Porque Lo conocí Buscando Viendo crímenes de adolescentes En concreto El de Skyler Nees Que estuvieron Lo hice aquí en mi homicidios En el canal Pues sus padres estuvieron Los padres de Skyler Estuvieron en Dr. Phil Y ahí es donde yo conocí Tanto a Phil Como el programa Y empecé a verlo Todos los días Y hay Unos programas Que hace Que son de mujeres De Estados Unidos Que están siendo Víctimas de catfish Y este catfish Lo conocen Como catfish nigeriano ¿Por qué? Porque resulta Que en Nigeria Seguro que no es el único sitio Pero vamos Que en Nigeria Hay unos Tibercafés En donde hay 20, 30, 50 tíos Que a lo que se dedican Es a estafar dinero Haciéndose pasar Pues haciendo un catfish Vaya Nómina Título del empleo Catfish Catfish profesional Y bueno Ya ha habido algunos casos En Dr. Phil Que flipas O sea Mujeres Con hijos Viudas Que han hipotecado Su casa Incluso Perdido su casa Sin que los hijos Supieran nada Para mandarle dinero Al supuesto Novio millonario Que estaba atrapado En Yo que sé En Etiopía Por ejemplo ¿Sabes? Y era en plan De Nena Y Dr. Phil Mandaba Investigadores Bueno periodistas A investigar todo esto Bueno bueno Llegaba hasta el final Había hasta gente Que se creía Que estaba con un famoso Tío O sea Pero no todo En un mismo programa En un mismo episodio Del programa En diferentes O sea Un servicio público Dr. Phil Que flipas Y eso es exactamente Lo que les pasó A estas Mujeres Y es que las historias Son súper Súper similares Y cuando vi el crimen Pensé Joder tío Y ese era el vídeo Que había pensado yo hacer Hace Años Porque fíjate tú Desde que yo dejé De trabajar de noche Entrediario 2019 Me parece Pero es de estas cosas Que dices Es que no sé Si a la gente Le va a gustar Es que no sé Si la gente Lo va a entender Es que no sé Si les va a hacer La misma gracia Que a mí Bueno pues lo mismo Con 22 Fianza Y al final Los hizo gracia Y lo mismo Con el vídeo De los resultados De ADN Que yo pensé Que los íbamos a ver Yo en mi familia Y al final Os moló mogollón Pues eso es lo que quiero hacer Cuando se me ocurra Algo Que a mí me guste Mogollón Que crea Que sea entretenido Que simplemente Me apetece contaroslo Hacerlo Luego Luego Ha habido Un montón De Bien fuera documentales O casos No true crime Per se Porque a lo mejor Pues no había No se cometía Un crimen O no había Una víctima mortal Mejor dicho Pero sí Cosas que me hubiéramos Molado comentar El año pasado Pero No sé Es que lo veía Como un cambio De contenido En plan de La gente Lo va a querer Seguir viendo No sé Yo creo A ver Es que no sé Por qué dudo Porque luego La verdad Que siempre Me habéis demostrado Que sí Voy a Sin cambiar de tema Sin querer cambiar Yo de tema Ah espera Que me faltaba Ponerme Una cosita Pues este es el look Que me estoy haciendo Últimamente Es que me lo visteis El otro día Por Instagram Y me preguntasteis Y dije Yo lo hago Pues eso Que ya venía yo Pensando En ese Ese pequeño Cambio de contenido Y luego En cuanto a los blogs A ver Si yo creo Que seguiré Haciendo Haciendo blogs Dijo ella Después de que Hace tres días Que ha colgado uno Si blogs Yo creo que sí No sé si será En plan Blogtubre O si será Blog más O lo que sea Pero blog Alguno que otro A lo largo del año Yo creo que sí Que sí Voy con la base De maquillaje Estoy utilizando No sé si la conocéis Esta de La NAS En formato Cojín No tiene ni una sola pegatina Ni nada Que no sea el nombre De la marca Así que os pondré En pantalla Y abajo Os lo Enlazo Con la Almohadilla Que me encanta Porque viene Es la única Tengo muchísimas De este formato ¿Vale? Desde que compro Cosmética coreana Maquillaje coreano Muchísimas Y es la única Que viene como con un sostén Para que no se caiga la almohadilla Y luego Debajo Y sabes que descubrí Con esta Con esta base Yo me la aplicaba Me voy a poner el espejo A golpecitos Como veía A las coreanas O pensando En plan Como si fuera Una esponja de maquillaje Que es lo que es Vaya En plan A golpecitos Y de repente Con esta base En concreto Me di cuenta Que si arrastraba Me desaparecían Los poros En plan de ¿Perdona? Así que lo que hago Primero Esparcirla un poco O repartirla Mejor dicho Y luego la voy arrastrando Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Viene además Con otra Directamente Con un recambio Perfecto Porque así luego No te tienes que volver loco Buscando Este formato De esta base De lanas No sé si está La tienen aquí En Sephora España Todavía Es que me voy a pillar En YesStyle No recomiendo Comprar cosas de lanas En YesStyle Porque suele estar De media Un par de euros Más caro Que en Sephora Lo que haya disponible Pero claro Es que ahí está la historia Es que aquí Por lo menos en España Porque lo he mirado En la web de Sephora No de tienda En tienda ¿Sabes? Pero no hay No hay ciertas cosas Disponibles Estaba hoy indecisa Entre usar esta O estrenar esta También de lanas Si alguien la ha usado ¿En qué tono me la he cogido? Espera 23N1 Arena Si alguien tiene O ha probado ya Esta base de lanas Yo la tengo sin estrenar Que me diga que tal Pero vamos De momento esta Enamoradda Voy a sellar Que unos vídeos Por cierto Por los que no me ha preguntado Nadie ¿Ves? Es que Aquí viene la muestra De por qué hay Ciertos vídeos Se dejan de hacer Y no se acaba el mundo ¿Sabes? No se iba a acabar el mundo Que me muriera yo Que mal rollo Pero Los vídeos de seriefilos Son unos vídeos Que yo hacía Porque me encantaban Os gustaban Los hacía muy al principio Del canal A mucha gente En aquella época Yo por mi horario Consumía Muchísimas Muchísimas series Pero muchísimas Además de verdad Pues yo estaba Ocho horas Trabajando de noche Con dos pantallas Con dos pantallas Y mi portátil personal Estaba currando Además esto lo puedo decir Tranquilamente Porque lo sabía Lo sabía todo el mundo Lo apoyaba todo el mundo Aún así Era la que más curraba ¿Sabes? Y entonces me pasaba Las ocho horas del turno Viendo Doctor Phil Viendo crímenes Viendo series Y tenía más para hacer Pero es que ahora No consumo Tantas series Como en aquel momento Entonces un seriefilos Pues a lo mejor Es que me da para hacer Dos al año Prefiero hacer Pues como he empezado A hacer ahora Un día en Instagram Os subo Lo que estoy viendo Os digo si me gusta O no me gusta Y carril Pero seriesfilos Era un vídeo Que en un principio Gustaba Enseguida Mucha gente Lo dejó de ver Tenían bastante poca audiencia Y al final Los dejé de hacer Y hace años Que nadie me pregunta Por un Por un seriesfilos Vale Tengo la base Déjame repasar Que lo está haciendo todo bien Ah mira En el ojino Se me había olvidado Ponerme La raya Interior de abajo Vamos con un poquito De bronzer Y yo creo que al final Ninety Day Fiancé Lo que es los domingos No lo vais a echar En falta De menos Yo creo que este año Ya voy con la familia real Porque me muero por comentar Esto la verdad Yo creo que este año Estoy dejando el cuello Un momento Vamos a tener Noticias Importantes Que el príncipe carlos El príncipe carlos El rey carlos Tiene cáncer What the fuck Me quedé cuando lo vi Ya me sorprendió El que avisara Que se iba a operar De la próstata Y Lo de Catherine Todavía no sabemos Que es No sé Bueno es que se rumorean Muchas cosas Pero para que esté Tanto tiempo De baja Con lo diligente Que es ella Para esas cosas Y Y no sé Es que es todo Super raro tío Lo del rey carlos Estáis todos Con las coñas De Trisa Peitas Está embarazada Yo también lo he visto Yo no creo que se vaya No creo que vaya a fallecer Tampoco se lo deseo Entiéndeme Los memes de Diana Y los tiktoks de Diana Me pica Y Siendo sincera Y un poco cruel En plan Deshumanizándolos Completamente Como mero entretenimiento Dejándolos como mero entretenimiento Sería Vamos Nos harían el 2024 Ahora que no le deseo yo Al señor que se muera La visita de Harry A ver A mí me parece Que era lógico Que estaba Un poco obligado ahí Porque a fin de cuentas Siempre Harry me refiero Siempre ha mantenido Que él En relación con su padre Quiere seguir manteniendo Y bla 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 Se dice Se cuenta Se rumorea De hecho Lo han contado Los diarios Ingleses Que Harry Puso la condición De no cruzarse Con Camila Para visitar A su padre No sé Cómo me siento Al respecto Si su padre Tenía muchas ganas De verle Pues adelante Pero Además es que Os digo una cosa A mí eso me sorprendió Porque Harry y Camila O Camila y Harry No es que se hayan Llevado mal Toda la vida De hecho Han tenido una relación Bastante cordial Él la aceptó Como esposa De su padre Por eso Me sorprende Ahora Yo creo Que lo que le da Es vergüenza De tener que verla Cara a cara Después de lo que Ha dicho de ella Públicamente Ojo que yo no digo Que tenga más o menos Derecho a pensar Lo que le dé la gana A mí me la trae el pairo Yo no ceno Con ninguno de ellos De ellos ¿Sabes? Pero Yo creo que es Que es vergüenza De Te he llamado villana Bla 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 La otra No sé qué Que es cierto Que lo fue Yo creo que es Por vergüenza Pura y dura Vamos ¿Qué tal me ha quedado? Está mona ella Y todo Todavía es salvable Ahí donde tengo esto Bueno Y Espero poder hacer algún Vídeo Lo de Catherine Me quedo loca No sé qué habrá sido Se Decía también Por periódicos ingleses Esto lo voy a decir Un poco bruto Pero Es que a mi madre Se lo han hecho Y así lo llama a ella Un vaciado A mí me suena fatal Pero vamos En plan Que le han tenido Que quitar Dicen 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 Le han tenido Que quitar Útero Y o El resto Ovarios Trompas de falopio O sea Lo que es un vaciado Me parece muy joven Pero bueno Nunca sabes Quién puede tener Qué problema de salud Uy Hablando de problemas de salud Vamos a algo Mucho más alegre Me hice ¿Dónde está Lo que estoy buscando? Me hice Unos análisis Esto lo cuento En detalle En el blog Del jueves Porque me hice Unos análisis El verano pasado Y tenía Algunas cosas altas Y otras bajas Vitamina D Y ácido No perdón Y el colesterol bueno El HDL Los tenía Bajos Siguen estando bajos Pero han mejorado Han mejorado Considerablemente Y yo creyendo Que tenía la ferritina alta Y luego Cuando ya tuve La consulta Por teléfono Con el médico Me dijo Que estaba perfecta Tenéis Miren para rato Voy a llegar A los 107 Como Marichu No, no me gustaría La verdad Pobrecita mi Marichu Mírala Aquí la llevo Me habéis preguntado Mucho Supongo que nadie Se está enterando Ahora en este preciso instante De que Marichu Falleció Se murió El 7 de noviembre Y aquí llevo Sus cenizas Parte de sus De sus cenizas Estuvieron conmigo Cuando fuimos A la playa Al pueblo de la Marida A principios de año Estuvo la Marichu En la playa También estuvo Avelino Por cierto Que Avelino está por aquí Dando la brasa Es que ¿Qué tienes en la nariz? Es que eres un personaje Tú también Espera que te grabo ¿Qué es eso? ¿Una pluma? ¿O qué tienes? Os lo voy a grabar Y ahora os lo pongo en el vídeo ¿Qué tienes en la nariz? ¿Dónde has metido la nariz? Es un personaje De verdad Este chiquillo Pues el chiquillo También vino Claro El chiquillo Estuvo en la playa Con nosotras Faltaría más ¿Qué me ha dicho? Ah, claro Estoy un poco Es que me tenéis que perdonar Es el primer vídeo Que grabo Así Directamente a la cámara Hace Hace ya Pues cuánto Desde mediados de diciembre Dos meses Ya está bien Guapa Pero porque dejé grabar Los de 90 Day Por eso lo digo Dos meses Que no Que tenéis Miren para rato A estar dando por culo Aquí Hasta el último De mis días De mis días Hombre ya Y ahora por último O casi último Una de las cosas Que me compré Ense Fue la que sí Me gustó Que es un iluminador De Too Faced El Mooncrash En el tono Shooting Star Precioso Divino Me encanta El paquetín Muy kawai Pero un poco Para lo que cuesta Me parece baratejo Y el iluminador Encantador Siguiendo con la familia real Que me había ido yo del tema Hay mucha gente diciendo Que si el rey va a abdicar Ay por favor No me mencionéis A Nostradamus Ay que me da mucha pereza Ay no me lo mencionéis De verdad Es que Nostradamus Dijo No 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 Año 2024 Creo que sabemos Que ya No se acabó el mundo En el 2012 Como decían Los aztecas Creo que era Tampoco colapsó El mundo El 1 de enero De 2000 O sea Ya he pasado Por suficientes Se va a acabar el mundo No se acabó Ni con el COVID O sea No Entonces ya Predicciones De estas Del año De Maricastaña No Estos son de Peripera Por cierto En el tono El más oscurito Es Wine Nude Vino Vino Nude Y este es Rosy Nude Es que este luego Me queda muy oscuro Es cierto que da un rollo Muy de años 90 Como con el perfilador Muy marcado Y queda bien Me lo voy a poner este Hoy soy tu madre De confianza De los 90 Los bastoncillos Estos Con un lado de punta Y otro lado de paleta Son súper prácticos Vale Pues ya está El perfilado hecho Y ahora El mejor gloss Del mundo mundial Llevo semanas Perdón Meses Porque llego desde Blogmans Hablando de este gloss Me lo puso Miguel Mua Miguel Blink Encantador El mejor Mua del mundo Cuando fui a grabar Creo que fue El Special People Club Con este El mejor Es el Lifter Gloss De Maybelline 5 euros y pico Vale Mucho mejor Me compré en Sephora Esto es lo que os contaba El otro día en Instagram Me pillé en Sephora Uno de Fenty De Rihanna Por 5 veces el precio Y me sigue gustando Más este Ojo que el de Fenty Me gusta Lo que pasa que Es menos brillo Menos luminosidad Menos Menos todo Menos todo Rihanna giving Pero ahí No giving mucho Mira que bonito Mira Es que es una pasada Y tienes cristal En los labios Suena peor De lo que parece Pero Si es que es precioso Querría yo Que hubiera Otra coronación Este año Hombre Por una parte Para hacerle roto A los ingleses En el bolsillo Si Por otra parte Que significa Que se muera El rey Pues tampoco Le deseo yo La muerte A nadie Enténdeme No soy tan mala gente Que me encantaría Ver una nueva coronación En donde coronan A William A William y a Catherine Por supuesto Si Que William y Catherine Están preparados Para ser reyes Si Que me gustaría Dejar de verle La cara a Camila A pesar de que No me cae tan mal Pues también Pero me parecería Que pasara esto Tan rápido Tan rápido Wow Me parecería Son cosas Que dices Pues mola estar vivo En este momento Yo disfruté muchísimo La coronación Por favor A Belino también Aporto pruebas O sea Me encantaría ver otra Ahora Claro Claro Es que pasa Porque alguien se muera Y suelte la corona Me he inventado yo Las normas No Déjame un segundo Voy a terminar el look Con el spray Fijador de Too cool for school Art class Esto lo venderé en Sephora ¿Dónde me lo compré yo? En YesStyle Cómpratelo tú En Sephora Que es más barato Que ahora mismo Me estarán diciendo Mimi Es más barato ¿Por qué no te lo compras tú En Sephora? Porque yo compro mucho En YesStyle Y tengo puntos acumulados Entonces me puedo Coger cosas Que A lo mejor Pues no sé Ponte que esto No sé cuánto cuesta Ponte que en Sephora Cueste 25 euros Y a lo mejor En YesStyle Cuesta 28 Pero yo tengo Un descuento De 5 euros Pues se me quedan 23 Me sale mejor Que comprármelo en Sephora Esa es mi forma de pensar Esa es Miguel Maz Y más allá De comentar Lo de La familia Real Ahora mismo No tengo nada más Que contaros Sobre todo En lo que quería Era deciros Que estaba bien Que volvía Que ya estamos aquí De vuelta en el canal Que no va a haber 90 day Al uso Como lo conocíamos Que va a haber Un cambio de contenido Que sigo en redes sociales Y que ha terminado La segunda temporada De mi homicidio Pero no te vayas muy lejos También te lo digo Y creo que con eso Os actualizo En todo Os iba a contar Algo más Os iba a contar Un drama vecinal Pero no puedo Porque Mi vecino Está aquí Ahora mismo Pero Lo grabé El drama Y lo colgué En el blog Del jueves O sea Que si te vas Al blog Del jueves Aparte El blog Del jueves Es que hice un huevo De cosas Hubo varios Homes Las cosas Que compré En Sephora Las enseño Ahí También hay un Hall Pues mira Dentro del blog Hay un Hall De primar Hice el tutorial De como me hago El pelo Con el cepillo De Revlon Que me lo regalaron Los reyes La marida Y es el mejor regalo Que me han hecho En mi vida O sea Me encanta Me ha salvado La vida O sea No tengo Absolutamente Nada malo Que decir De mi pelo Ya veremos Cuando me quite esto Si tengo algo malo Que decir Yo creo que sí Y nada Que estamos muy bien Que volvemos muy pronto Que Natalia Grace Sigo sin poder aplaudir En mi casa Gruñón ¿Qué tienes en la nariz? Y eso va a ser todo Por hoy Os dejo Todo lo que he utilizado Enlazado En la cajita de información Os leo en comentarios Si me necesitáis Para lo que sea A ver Redes sociales ¿Ves que por aquí pone Soy Mimi XXL ¿Verdad? No pone Arroba Mimicidios En arroba Mimicidios No me preguntes Por 90 Day Fiance Gracias Simplemente Si no es mucho molestar Y mucho pedir Gracias Gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Guadrilla Un besito muy fuerte El saludo es el mismo Agur ¡Aaah! 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 ¡Aaah!